No lo comprendías Me amabas Me exaltabas Y yo siento de amor Tú eres toda mía Me amabas Me amabas Me amabas Y todo el mundo mía No eran buenas mías Como decía que había tu amor en tu vida Y yo también te amaron Tu frente y escondidas Un día no me cante Como ser tu niño dueño Pero al besarte en todo Resulta tu maldita Pues desde que yo sigo Siendo un nuevo amor Oh, oh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!